En este momento, el problema en África es la falta de energía y tiene que ser abordado frontalmente. Que venga, bienvenido de nuevo a los estudios. Gracias. Hoy vamos a hablar de África y los panoramas de negocios. Antes de todo, descríbenos la situación energética en África y cómo podemos mejorar en 2018. Bueno, en realidad, la situación no es fácil y no hay una solución fácil al problema de energía. El punto es que se han implementado muchas cosas, pero en la cuestión del acceso a la energía en África, aún queda mucho por hacer. Porque si tuviéramos mejor acceso, yo pudiera apostar que muchos africanos quisieran volver y sería beneficioso para la creación de empleos para la población de África. En este momento, en el sector productivo, es necesario gastar 30% de cada dólar para conseguir la energía con ayuda del diésel. Si el sistema no es eficaz, creo que la comunidad tiene que hacer mucho más para resolver todo ese problema. No es necesariamente obtener la energía de las fuentes tradicionales. Puede ser incluso una energía renovable. Además, todos los tipos de fuentes tienen que ser implantados para garantizar que eso ayude a reducir el nivel de pobreza. Es por eso que una vez que la cuestión de la energía se resuelva, yo puedo apostar en que la economía de África va a sobrepasar las previsiones. Es por eso que yo espero ansiosamente el momento cuando un individuo que es empresario dotado pueda emplear a mil o cinco mil africanos y espero que con ayuda de los esfuerzos que se hacen ahora, conseguiremos obtener resultados positivos. Eso no tiene mucho que ver con el proceso de fabricación. En este momento, el problema en África es en la falta de energía y tiene que ser abordado frontalmente. Sabemos que las economías africanas son realmente diversas. Entonces, ¿qué se puede hacer para que esta diversidad favorezca el crecimiento? Bueno, a todo el mundo le gusta hablar tanto de la diversidad que se ha vuelto muy popular. Sí, estoy de acuerdo en que es necesario diversificar la economía de los recursos naturales. Sin embargo, hay algunos problemas. Por ejemplo, en el caso de Zimbabue, estamos muy contentos que en las elecciones todo salió sin ningún tipo de violencia, al igual que en Kenia. En algunos otros países están empezando a experimentarse el crecimiento del desarrollo. En caso de que eso continúe, ese será un ambiente donde la diversificación se va a convertir en un proceso fácil. Eso pasa de una retórica para la realización de las acciones. Los emprendedores poseen condiciones favorables para una buena industrialización. Pero además de la industrialización, es necesario prestar atención al desarrollo del sector de los servicios. En este momento, existe una gran necesidad en servicios, ya que la población africana está llegando a casi un mil millones de residentes, siendo esta una economía enorme y gracias a eso se pueden hacer muchas cosas. El sector turístico solo empezó a desarrollarse ahora, pero la industria se está desarrollando de forma más eficaz. También hay una cuestión de liderazgo. Sin duda observamos un crecimiento económico, pero hay ciertas cuestiones mucho más importantes y hay muchas cosas que hay que hacer en África. La misma posee un potencial muy grande y todavía existe espacio para diversificar la base económica que está para comenzar ahora. Estoy muy ansioso para ver lo que sucederá en 2018 con el desarrollo de los nuevos dividendos. De esa manera, alejándonos de los recursos naturales, petroleros y extractos, nos centraremos más en el desarrollo del sector de los servicios. Parece que ahora hay muchos desarrollos y usted parece muy entusiasmado acerca de eso. Ahora echemos un vistazo al comercio. ¿Qué está haciendo el gobierno para ayudar a promover las naciones para el comercio y cuál es el estatus comercial en África? Bueno, yo realmente estoy muy contento por los cambios regionales que ahora están ocurriendo. Los 15 países que están situados en la costa oeste lograron cierto éxito en el área del comercio. Además de eso, el desempeño de las regiones en África Oriental, así como el de las regiones de África del Sur, también es bastante bueno. Los cambios pueden tardar cierto tiempo, pero se están produciendo. 15 años atrás, las inversiones en África eran de alrededor de 8% y ahora están cercanas al 25%. Siempre que existe inversión, existe el comercio, porque la gente va a querer seguir a las inversiones. Creo que veremos más comercio en África debido a las grandes inversiones en el área de fabricación, servicios y del sector bancario. Estamos experimentando una mayor difracción en la parte logística. La transportación de los bienes dentro de África es muy cara, mucho más cara que en cualquier otro lugar del mundo. Una vez que se construyan más líneas de ferrocarril y se expandan los puertos, veremos un aumento del comercio y cuando eso ocurra, las riquezas de las regiones explotarán. Vimos que durante 2017 la demanda china por las commodities ligeramente cayó. ¿Pero qué significa eso para las inversiones industriales africanas? Bueno, tenemos que estar agradecidos de China. Tal vez ahora China no está en las condiciones que quiere ver el oeste. Ellos tienen problemas con los derechos humanos y con el liderazgo, pero su rendimiento es bueno. Ahora, debido a la ralentización del crecimiento económico, los precios para los productos básicos cayeron. Además, creo que China tuvo un gran éxito en el desarrollo de la infraestructura. Además, ellos construyeron una enorme cantidad de carreteras, ferrocarriles y puertos, lo que a su vez dio el acceso a muchas regiones. Creo que la mayoría de los recursos necesarios para el crecimiento africano deben venir de África. Eso es todo lo que necesitamos para que la red se expanda. Necesitamos aprovechar al máximo su capital humano para entregar lo que ya tiene. Una vez, el representante de la India dijo que si se tiene falta de recursos, usted debe ser un ingenioso. Además de eso, yo también creo que este es un momento para tomar acciones. Creo que es un buen momento para que todas las regiones de África demuestren una buena voluntad y contribuyan juntos a todos sus recursos humanos y capital para de esa forma desarrollar el continente por cuenta de los propios africanos. ¡Gracias!